Ella lo estaba soñando Y el amarillo del sol iluminaba la esquina Lo sentía tan cercano, lo sentía de esta niña Ella sabía que sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no tengas el instante del encuentro Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida En ese bar tan desierto no se esperaba el encuentro Ella llegó en limusina amarilla por supuesto Él se acercó de repente y la miró tan de frente Toda una vida soñada y no pudo decir nada Ella sabía que sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no tengas el instante del encuentro Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida Ella sabía que sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no te apures, no tengas el instante del encuentro Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida Ella sabía que sabía que sabía Ella sabía, ella sabía, ella sabía, ella sabía Y se olvidaron de sus flores amarillas Pobre los ricos que tanto tienen Ella no sabe lo que no tiene Les faltan sueños, les faltan ganas Les falta tiempo, les falta el alma Les sobra el miedo de perder algo Les sobran filas, les sobra panza Les falta el tiempo de la esperanza Les falta el aire de las mañanas Les falta el viento sobre sus caras Les sobra todo y no tienen nada